Nuestro rector, buenas noches. Preguntarle acerca de las declaraciones que tuvo esta mañana el alcalde Guillermo Benítez Torres. Prácticamente una amenaza de cortar el drenaje al polideportivo. Bueno, nosotros igual que ustedes, escuchamos esa declaración y lo que podemos decir es que, como lo ha estado anunciando nuestro rector, el doctor Panelejo Guerrallera, sobre este tema de la suspensión del servicio de agua en este polideportivo universitario de la Unidad Regional Sur, es que el asunto está en las instancias, en los tribunales correspondientes. Y estamos en la espera de que esto se resuelva y por otro lado aclarar que a propósito de esa declaración, el polideportivo, este polideportivo universitario, sigue con la suspensión del servicio de agua potable. Entonces, en relación a esto que mencionas, pues podemos decir que no tenemos todavía esa reconexión del servicio. ¿Por qué hará esta declaración el presidente municipal? Pues desconozco por qué, de dónde son sus fuentes, nosotros lo hacemos apegado a lo que los tribunales nos han venido informando, ¿no? Desde que se dio esa intervención, pues la Universidad Autónoma señaló a través del área jurídica que corresponde, pues le ha venido dando seguimiento a este tema en diferentes instancias. Se hizo de acuerdo con estos reportes jurídicos de los responsables, lo propio en el Juzgado Distrito, luego en la Sala Superior de Justicia Administrativa en la Unidad Regional Sur, con sede aquí en Mazatlán, luego en el Tribunal Colegiado, y también estamos en espera de un último recurso que se acaba de interponer la semana pasada, del Juzgado Distrito. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, está en estas instancias esta resolución y mientras tanto, pues lo que podemos aclarar es que hasta este momento el ayuntamiento a través de la Junta Municipal y Aguacotal en el interior de Mazatlán, Agumapam, pues no ha hecho efectiva la reconexión. Desconozco cuál es la fuente de información que el señor presidente municipal ha tenido para hacer esa, digamos, información.